Autoridades de la Comisión Nacional contra el SIDA realizaron la segunda carrera aeróbica denominada Corramos por la Vida. El evento contó con la participación de más de mil personas. De esta forma, niños, jóvenes y adultos se sumaron a la carrera impulsada por CONACIDA, con el propósito de hacer conciencia sobre la prevención del VIH. Nuestro objetivo principal como Comité Organizador de Actividades de Prevención del VIH es lograr llegar a las personas, que en familia participemos y que conozcamos como el estímulo y la discriminación sigue siendo uno de los grandes problemas que alejan a las personas de los servicios de atención. El mensaje de las autoridades es que se debe generar una cultura de respeto y tolerancia por parte de la sociedad hacia las personas con VIH. Un momento de esparcimiento para que hagamos conciencia que el VIH existe en El Salvador, que el VIH puede afectar a cualquier persona y que no debemos discriminar a nadie por su condición de VIH. Entre las personas más vulnerables en este tema están los jóvenes de 15 a 24 años de edad. De los cuales estamos descubriendo, dadas las estrategias del país, personas en una fase más avanzada. Eso nos lleva a pedirle a la población que reflexione y que busque hacerse la prueba de forma temprana. Según datos de CONACIDA, en lo que va del año se contabilizan 550 casos confirmados y la mayoría son hombres. Más mujeres accesamos al diagnóstico, menos hombres, pero las estadísticas son a predominio de hombres. 1.7 hombres por una mujer. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos el llamado y vemos la importancia de que los hombres también busquen la acercada del diagnóstico. Como alcaldía de San Salvador, por supuesto, somos parte de los que siempre estamos apoyando estas causas. No solo el hecho de hacer ejercicio y la carrera, sino que el hecho importante de la no discriminación a las personas con VIH. Si bien se registra una baja de casos en el país, el llamado a la población es ser responsable a la hora de tener relaciones sexuales, protegerse y realizarse la prueba gratuita del VIH en el establecimiento de salud más cercano.